Nuestro héroe se puso a divagar sobre su primer encuentro con Marvelous Man. En aquel momento de intimidad, el fallecido extraterrestre le dijo que el eterno titán cósmico Galakrón, la encarnación de la muerte, el duca al mar de la perdición, el destructor del planeta de Marvelous Man Calthron, el aniquilador de la invicta Kraykamada, el exterminador de la abominable serpiente Nullnake, y mil títulos más demasiado lúgubres e impíos para recitar. Vendría un día a devorar la Tierra. La Tierra. La Tierra. La Tierra. La Tierra. Gracias por ver el video.